Bienvenidos a Descubriendo la Enteja Artificial Hoy vamos a ver Regresión Polinómica En los últimos 3 vídeos hemos visto la regresión lineal que como decía, era la base de todas las regresiones y a su vez de las redes neuronales, ¿de acuerdo? Hoy vamos a empezar a complicar un poco más la cosa Ya en el último vídeo estuvimos viendo, bueno, la regresión lineal pero ya no solamente con unas poquitas características sino con bastantes características que es lo que pasaba cuando teníamos muchísimas variables y demás y vimos que tampoco era muy complicado simplemente cambiando un poquito las funciones que habíamos visto en el caso más simple pues la cosa tampoco se complicaba demasiado Hoy vamos a ver como cuando tenemos problemas no lineales tampoco se complica demasiado la cosa si utilizamos de momento la regresión polinómica El siguiente paso de la regresión polinómica sería la regresión logística que sería ya efectivamente la base de las redes neuronales, ¿de acuerdo? Entonces, antes de llegar a eso vamos a ver qué ocurre cuando tenemos problemas no lineales Hasta ahora nosotros lo que hacíamos es que solucionábamos el tema dibujando líneas ¿de acuerdo? Los datos más o menos formaban una línea recta entonces dibujando esas líneas pues podríamos más o menos aproximar lo que serían nuestros datos ¿de acuerdo? En este caso la cosa se complica un poco más he creado un caso hipotético en el cual por un lado tenemos el tamaño de algún tipo de objeto puede ser una casa, puede ser cualquier otro tipo de objeto y por otro lado tenemos un precio pero vemos que estos precios no son, por así decirlo, proporcionales al tamaño es decir, que no podemos dibujar una línea ¿vale? que se ajuste a los precios porque por alguna razón resulta que cuando el tamaño cae hacia abajo pues vemos que los precios como que se mantienen, ¿no? o sea, es decir, no siguen descendiendo sino que se mantienen o sea, se forma una especie como de pequeña curva ¿de acuerdo? Esto es muy típico porque hay veces que por muy pequeño que sea algo su precio no puede valer cero ¿de acuerdo? También ocurre que hay veces que para ciertos tamaños pues resulta que el precio se eleva bastante pero luego se estanca como pasa más o menos aquí es decir, primero se eleva de una forma más o menos lineal aquí tenemos una línea, por así decirlo pero luego la línea no continúa sino que se hace con una especie de curva ¿vale? de aquí de codo y se estanca un poco los precios de forma que en un rango de tamaños más o menos que están por aquí pues los precios casi que están más o menos a la par ¿de acuerdo? por último ya cuando el objeto que sea alcanza cierto tamaño de nuevo empieza a subir de una forma pues más rápida sus precios de acuerdo a su tamaño entonces hay muchas veces en el mundo real que ocurre ese tipo de cosas es decir, que las relaciones entre variables no son lineales entonces aquí como digo se formaría una especie como de curvas en las cuales si intentamos aproximarlo con una línea pues nos va a quedar muchos errores como veremos a continuación ¿de acuerdo? Una solución puede ser usar polinomios los polinomios nos permiten ir describiendo curvas con diferentes vueltas por así decirlo con diferentes codos ¿vale? es lo que aquí hemos intentado hacer es decir, aproximar los datos usando diferentes tipos de polinomios en principio aquí tenéis en la esquina aquí superior izquierda tenéis el mismo gráfico que antes un poco más pequeño con un intento de aproximarlo con una línea recta aquí está la ecuación si no la veis bien y igual a cita sub 0 más cita sub 1 por x ¿vale? que es lo que hemos visto prácticamente hasta ahora con la regresión lineal ¿qué ocurre? que cuando decíamos que podía haber más variables básicamente lo que hacíamos es ir subando de aquí términos pues cita sub 2 x 2 cita sub 3 con x 3 etcétera pero básicamente todos los x o sea, todos los valores de x que son los datos que nos pasan como ejemplos son datos que en un momento dado no están elevados a nada ¿vale? porque cuando tenemos polinomios sí que empezamos a tener los datos de ejemplo que nos pasan elevados a alguna potencia ¿de acuerdo? en este caso pues como digo para el caso más simple dos dimensiones para poderlo dibujar bien solo he utilizado una entrada x ¿de acuerdo? que es el tamaño y bueno aquí tenemos la salida y y como digo pues aproximamos una línea como ya hemos visto en otros vídeos mediante dos parámetros ¿vale? el que multiplica la x que indicaba la pendiente y el que en un momento dado nos daba la altura a la cual estaba la línea ¿de acuerdo? que es cita sub 0 entonces como veis las distancias que hay entre cada uno de los ejemplos y la línea pues en algunos casos es bastante grande en otros sí que se aproxima en esta zona en esta zona y en esta zona pero luego hay zonas como esta estas y estas en las que ya no se aproxima bien ¿de acuerdo? nos podría valer bueno pues hasta cierto punto es decir a lo mejor resulta que para nuestro problema en realidad bueno pues tenemos un rango que oscilaría aquí alrededor de esto y a lo mejor nos puede valer pero os digo ya que si queréis mejorar lo que es bueno pues la predicción lo que vais a tener que hacer es utilizar polinomios o funciones más complejas en principio vamos a empezar por los polinomios que serían por así decirlo de las funciones más complejas las más sencillas ¿de acuerdo? entonces aquí tenéis un intento de aproximación cuando tenemos un polinomio de segundo grado aquí ya le hemos sumado a esto que tenemos aquí le hemos sumado un término que sería cita sub 2 por x al cuadrado o sea decir cuando teníamos en el vídeo anterior estuvimos viendo que cuando teníamos más entradas más parámetros y demás lo que teníamos eran más parámetros pero las x como decía antes no estaban elevadas a ninguna potencia simplemente se pasaba la entrada tal cual y ya está aquí lo que hay que hacer es coger la entrada elevarla al cuadrado o sea es la misma entrada es la misma x o sea aquí no hay x diferentes solamente tenemos una entrada que es el tamaño entonces lo que cogemos es la misma entrada la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por un nuevo parámetro entonces este parámetro cita sub 2 es el que nos va a dar el coeficiente de este término que en este caso es x al cuadrado ¿de acuerdo? eso nos permite si recordáis del colegio del instituto de bachillerato y demás pues nos permite generar una curva en este caso una curva que solamente por así decirlo tiene un codo solamente tiene así una curvatura y nada más ¿qué ocurre con esta curva? que en algunas zonas aproxima mejor que el caso de la línea recta de hecho tenemos aquí esta zona en la que como va haciendo una curva pues sí que se ajusta mejor a desde aquí hasta aquí pues se ajusta mejor a los datos que lo hacía esta o sea el error que va a haber aquí es mayor por ejemplo que en esta zona y en cambio tenemos dos zonas que todavía no se terminan de aproximar del todo bien una es esta de aquí que como decía esta línea parece que cae hacia abajo incluso podría llegar a cortar muy cerca de cero y como decíamos eso no es lo que queríamos aquí de alguna forma debería de rectificarse y aquí pasa un poco lo mismo es decir cuando aquí por un lado los datos se van hacia arriba esta curva parece que va hacia abajo y de hecho si os acordáis bueno pues las ecuaciones de segundo grado prácticamente lo que hacen son paradas las observaciones así o hacen así en este caso la he dibujado hacia abajo ¿de acuerdo? para que se ajuste a los datos pero esto cada vez a mayor tamaño iría cayendo hacia abajo cada vez más con lo que en un momento de ahí llegaríamos otra vez a cero ¿vale? o sea para cierto tamaño muy grande llegaremos a cero lo cual es totalmente absurdo porque lo suyo es que alcance un valor que o suba o se mantenga o de alguna forma tenga una forma que siempre pues o se mantenga o suba que es lo lógico ¿de acuerdo? entonces como digo esta aproximación vemos que al obtener una curva que ya no es una recta o sea una línea que ya tiene cierta curvatura ya podemos ajustar los datos mejor en ciertas zonas pero en otras no entonces ¿cuál es la solución a esto? ¿qué es lo que se puede hacer? pues podemos probar con añadir más términos más potencias ¿de acuerdo? en este caso hemos añadido un nuevo término a la que había aquí ¿vale? hemos añadido un nuevo término que como podéis imaginar es cita sub 3 por x elevado a 3 es decir seguimos teniendo una única entrada que es x pero ahora tenemos que multiplicar cita sub 1 por x sumarle luego cita sub 2 por x al cuadrado y luego sumarle otra vez cita sub 3 por x al cubo ¿vale? y siempre pues el cita sub 0 que lo tenemos siempre para que nos indique a qué altura la curva se encuentra porque es el punto de corte entre el eje y recordad es el eje y el punto de corte aquí porque si todo esto fuese en 0 si la x fuese 0, 0, 0 nos queda es igual a cita sub 0 con lo que nos indica en x igual a 0 nos indica el punto de corte ¿de acuerdo? entonces como digo siempre cita sub 0 nos va a indicar la altura mientras que estas citas están multiplicando son los coeficientes de términos que nos van a indicar qué curvatura vamos a aplicar cuando tenemos un polinomio de tercer grado ya no solamente tenemos por así decirlo un codo o sea una curvatura sino que tenemos dos ¿de acuerdo? según vayamos añadiendo términos o coeficientes por así decirlo potencias a nuestro polinomio potencias mayores vamos a ir añadiendo una curva más como quien dice aquí teníamos solamente una aquí vamos a tener dos ¿de acuerdo? de hecho lo que hemos conseguido con esto es aproximar estos datos de aquí debido a que aparte de aproximar estos datos de aquí hemos conseguido con esta nueva curva aproximar estos de aquí con lo que ya no cae hacia abajo como aquí sino que se debe hacia arriba pero seguimos teniendo el mismo problema en esta zona de aquí ¿de acuerdo? la curva aquí sigue cayendo hacia abajo de hecho estaría así y luego iría para arriba ¿de acuerdo? pero aquí ¿vale? pues sigamos teniendo el mismo problema entonces ¿cuál es una posible solución? de nuevo añadir un nuevo término ¿vale? una nueva potencia a nuestra función entonces en esta función tenemos cinco parámetros desde cita sub cero a cita sub cuatro aquí tenemos el cero el uno, el dos, el tres y el cuatro multiplicado por la misma entrada x pero la x en este caso pues aquí está elevado a uno por así decirlo igual que en cita sub cero se podría entender que es x elevado a cero ¿de acuerdo? porque igual el número elevado a cero es uno con lo que también se podría entender así aquí está elevado al cuadrado aquí está elevado al cubo y aquí elevado a la cuarta ¿de acuerdo? ¿qué conseguimos con esto? un polinomio de grado cuatro tiene tres curvaturas ¿de acuerdo? tres codos una aquí otra aquí y otra aquí con esto hemos conseguido ajustar los datos bastante mejor mejor dicho ajustar la línea bastante mejor a los datos ¿de acuerdo? y ya parece que se ajusta ahora tendríamos que empezar a pensar si esta curva que lo normal o sea esta va a ir haciendo así pero bueno tamaños menores que cero no tiene sentido por lo que si llega aquí pues ya está pero aquí lo que va a hacer es subir así hacia arriba bastante pronunciado posiblemente no es exactamente lo que van a representar los datos o sea si colectamos más datos si conseguimos más datos en esta zona o sea de mayor tamaño posiblemente esto de aquí haga algo así y entonces necesitásemos un polinomio a lo mejor de grado cinco de grado seis o lo que en un momento dado los datos nos vayan pidiendo esto que acabo de hacer aquí lo hemos hecho porque vemos los datos vemos la representación nada más que tenemos una entrada y vamos como añadiendo términos a nuestra curva ¿vale? vamos añadiendo más parámetros y más términos más potencias y de esa forma vamos viendo cómo se va ajustando en la realidad esto se tiene que hacer de alguna forma más automática ¿de acuerdo? de ahí es donde está la complejidad lo he hecho así para que lo entendamos pero en definitiva lo que ocurre es que cuando tenemos datos que representan o que siguen curvas ciertas curvaturas lo podemos bueno lo podemos intentar aproximar con polinomios ¿de acuerdo? lo que ocurre es que los polinomios pues llegan hasta bueno pues hasta donde llegan ¿de acuerdo? o sea hay veces que pueden aproximar ciertos datos y a veces no entonces por eso digo que lo que vamos a hacer mejor dicho es ir complicando la cosa ver al meter un polinomio ya no tener funciones lineales sino meter polinomios ya tenemos aquí términos elevados a potencias pues cómo se complican las fórmulas que hemos visto hasta ahora veréis que no es demasiado complicado y de esa forma bueno pues vamos avanzando en los bueno pues en todo el tema de esta regresión para llegar al buen término que es el de conocer bien cómo funcionan las redes neuronales ¿de acuerdo? pues bien aquí os pongo ejemplos de los que serían funciones típicas en cuanto a regresión polinomial hasta ahora como decía lo único que teníamos eran las diferentes citas multiplicando a diferentes valores de entrada ¿vale? cuando nada más que tenemos una variable de entrada que en este caso sería x sub 1 ¿vale? pues antes cuando teníamos simplemente regresión lineal lo que teníamos eran citas multiplicando a esa entrada y ya está es decir llegaría hasta aquí y punto es decir tendríamos esto y ya está ¿de acuerdo? si ahora nosotros metemos más grados ¿vale? en nuestro polinomio elevamos al cuadrado al cubo a la cuarta bueno pues lo que tenemos es esto ¿de acuerdo? vuelvo a repetir no confundir con lo que vimos en el vídeo anterior en el cual aquí tendríamos x sub 1 x sub 2 x sub 3 x sub 4 y no tendríamos potencia ¿de acuerdo? y entonces son dos relaciones lineales porque al no haber potencias son relaciones lineales al aquí al haber potencias ¿vale? que en este caso por hacerlo simple he puesto potencias de números enteros ¿vale? 2, 3, 4 y más pero podrían ser números racionales por ejemplo un medio un tercio un cuarto porque las raíces también se consideran bueno funciones polinómicas ¿de acuerdo? entonces simplemente por simplificar lo he hecho en el comentario para que no descartéis el caso pero por simplificar como digo esta sería una función típica en la cual tendríamos una entrada x sub 1 y como he visto antes pues bueno pues vamos agregando lo que vamos haciendo es agregando términos con potencias de nuestra entrada multiplicamos siempre por un coeficiente en este caso en nuestro parámetro cita, sub, lo que sea ¿vale? en este caso tenemos 5 ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4 y 5 perdón 0, 1, 2, 3 y 4 ya se me lleva ¿vale? entonces bueno pues vamos agregando agregamos el cuadrado vemos lanzamos nuestra regresión vemos que funciona bien pues ya está que vemos que también no funciona todo bien pues agregamos uno más que sería el cubo luego a la cuarta así hasta que veamos que llega un momento en el que el error se hace mínimo ¿qué os puede ocurrir luego? pues que si agregamos más y más y más y más por supuesto es muy probable que cada vez el error sea menor menor, menor, menor pero ¿qué puede pasar? ya lo veremos más adelante y es que se produzca el sobreajuste el famoso sobreajuste es decir que mientras que estamos entrenando el error es muy bajo pero cuando luego lo llevamos y lo probamos con datos de pruebas que no hemos usado para entrenar nuestro algoritmo antes pues el error es bastante alto ¿vale? entonces ya nos hemos visto en vídeos anteriores que es lo que se llama sobreajuste cuando tenemos un error muy bajo durante el entrenamiento pero luego cuando lo llevamos al mundo real es decir a otros datos que no usamos para entrenar nuestro algoritmo pues se producen errores muy grandes ¿vale? entonces hay que tener cuidado hay que aplicar las técnicas que hemos visto ya en otros vídeos para que lleguemos a un punto en el que el error sea el adecuado para que por un lado se ajuste bien a los datos y por otro generalice bien ¿de acuerdo? ¿qué ocurre cuando en vez de una variable x sub 1 tenemos dos variables x sub 2 bueno pues aquí empieza a pasar una cosa curiosa lo primero que tenemos es nuestra cita sub 0 eso como siempre ¿de acuerdo? ahí no hay cambio luego tenemos x sub 1 y x sub 2 con lo que tenemos que añadirlos como términos ¿vale? hasta aquí sería una regresión lineal normal y corriente hasta aquí ¿vale? pero con dos variables en vez de con una con dos variables que es lo que estuve viendo en el vídeo anterior ¿vale? ¿qué ocurre? a partir de aquí tenemos que agregar los términos que por así decirlo son cuadráticos ¿vale? en este caso tenemos el x sub 1 al cuadrado pero también necesitamos el x sub 2 al cuadrado pero también también estaría el x sub 1 por x sub 2 ¿de acuerdo? si os dais cuenta lo que estamos haciendo es multiplicando entre sí todas las posibles combinaciones ¿vale? x1 por x1 x1 por x2 x2 por x1 que sería este también o sea que ya lo tenemos y x2 por x2 ¿vale? entonces de esa forma vamos sacando diferentes términos aquí he puesto punto suspensivo porque si no se me iba mucho la pantalla si quisiéramos ya términos al cubo pues ya tendríamos que ir multiplicando todas las combinaciones es decir x1 por x1 por x1 x1 por x1 por x2 x1 por x2 x1 x1 por x2 x2 así etc ¿de acuerdo? como veis se empieza a plantear ya una serie de problemas en el cual la cantidad de términos que tenemos es bastante grande ¿de acuerdo? ¿qué pasa cuando tenemos tres variables? por si imaginad ¿no? o sea es decir aquí ya he parado aquí porque me salía de la pantalla pero como veis por un lado tenemos los cita sub 0 como siempre o sea los términos que no tienen variables asociadas cita sub 0 las citas que están asociadas a cada uno de las entradas x sub y pero que solamente tienen el grado 1 es decir x sub 1 x sub 2 y x sub 3 porque están elevados por así decirlo a 1 ¿de acuerdo? y cada uno tiene su cita ¿vale? y luego están los términos cuadráticos x1 al cuadrado x2 al cuadrado x3 al cuadrado y luego x1 por x2 y x1 por x3 y x2 por x3 ¿vale? o sea es decir tenemos que dar todas las combinaciones posibles en realidad lo que tenemos aquí es el 1 por el 1 el 1 por el 2 lo tenemos aquí ¿de acuerdo? el 1 por el 3 lo tendríamos aquí luego tendríamos el 2 por el 1 que sería mismo este que lo añadimos el 2 por el 2 estaría aquí y el 2 por el 3 está aquí ¿vale? el 3 por el 1 ya lo tenemos aquí el 3 por el 2 lo tenemos ya aquí y el 3 por el 3 estaría aquí o sea es decir tenemos que hacer todas las combinaciones posibles de variables de esa forma como veis en cuanto ya tenemos tres variables ¿vale? nos enfrentamos a un problema de explosión combinacional es decir cuanto más variables tengamos y cuanto más grado más alto sea el grado del polinomio pues más términos tenemos que ir añadiendo ¿de acuerdo? ¿qué va a ocurrir muchas veces? va a ocurrir que muchos de estos términos no aportan nada a la regresión y muchas de estas citas pues si un subador no es 0 es muy cercano a 0 pero eso al final hay que agregarlo para que aproximen los datos porque nunca podemos saber si el término que va a tener más importancia va a ser este o va a ser este o va a ser este ¿de acuerdo? entonces tenemos que añadir todos y que luego sea el algoritmo el que se encargue de determinar cuáles son los valores que hay en estos parámetros como veis aquí nada más que tenemos 5 parámetros ¿vale? del 0 al 4 aquí tenemos ya 6 ¿vale? tenemos de 0, 1, 2, 3, 4, 5 ¿de acuerdo? y aquí incluso tenemos 10 ¿vale? tenemos 10 porque llega hasta la cita sub 9 ¿vale? de 0 hasta el 9 ¿de acuerdo? entonces según vamos añadiendo más pues la cosa se va complicando y como digo uno de los problemas más grandes que tiene la regresión polinómica que por eso luego se dio el paso a lo que sería la regresión logística y las redes neuronales es que con la regresión polinómica aunque conseguimos aproximar muchos datos muchos bueno pues muchos de los datos de los problemas que hasta ahora con la regresión logística no llegábamos perdón con la regresión lineal no llegábamos pues con la regresión polinómica podemos alcanzarlos pero siempre con un coste de que ahora pues bueno pues el coste que tiene en cuanto a tiempo y espacio y demás bueno pues se empieza a disparar debido a esta combinación que tenemos que hacer de entradas ¿de acuerdo? para ver hasta donde podemos llegar el tema de la regresión polinómica vamos a ver lo que ocurre cuando tenemos datos que forman curvas ¿de acuerdo? curvas cerradas en este caso he puesto la más simple que es una circunferencia pero cualquier curva por así decirlo que tenga una forma más o menos suave y demás se podría aproximar también mediante ecuaciones polinómicas ¿de acuerdo? entonces aquí bueno para recordároslo porque seguro que en el bachiller en el instituto o en la universidad la habréis visto alguna vez tenemos la ecuación de una circunferencia ¿de acuerdo? acordaros que la ecuación de una circunferencia lo que hace es multiplicar un coeficiente a por un término en el que está x al cuadrado ¿de acuerdo? le suma luego otro término en el que tenemos un coeficiente b multiplicando a y al cuadrado y lo igualamos a un término independiente c ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? aquí más o menos lo he simplificado porque en realidad la ecuación completa de la circunferencia es un poquito más compleja pero la he simplificado simplemente para que podamos compararla precisamente con nuestra reversión polinómica ¿de acuerdo? entonces en principio para recordarlo así por encima la c lo que nos va a dar es el radio ¿de acuerdo? el radio que tiene la longitud del radio que tiene la circunferencia mientras que el resto de la ecuación lo que nos va a dar básicamente es la posición donde está esa circunferencia ¿de acuerdo? ya os digo que simplificándolo mucho porque en definitiva no quiere tampoco ser necesariamente riguroso simplemente para que podamos comparar ambas ecuaciones ¿de acuerdo? entonces si cogemos nuestra regresión polinómica en la cual tomamos solamente dos variables x1 y x2 debido a que de momento seguimos en el plano ¿de acuerdo? en ese caso hemos dicho antes que podemos definir un polinomio de grado 2 en el cual vamos a tener por un lado cita sub 0 después tenemos cita sub 1 multiplicando a x1 cita sub 2 multiplicando a x2 y luego teníamos cita sub 3 multiplicando al cuadrado de x1 cita sub 4 multiplicando al cuadrado de x2 ¿de acuerdo? y luego podemos tener un cita sub 5 en el cual fuese el coeficiente o el parámetro de la multiplicación de x sub 1 por x sub 2 ¿de acuerdo? entonces a partir de esta ecuación lo que podemos hacer es haciendo algunas operaciones como veis bastante sencillas aproximarnos a esta de la circunferencia ¿de acuerdo? entonces en esta ecuación de aquí lo que nos sobran son ciertos términos términos que no aparecen aquí ¿de acuerdo? entre ellos pues tenemos por ejemplo que la x sub 1 y x sub 2 pues aquí como no aparecen términos que no estén elevados al cuadrado pues posiblemente tengan que desaparecer también en esta parte de aquí no tenemos ninguna x multiplicando la y con lo que este término de aquí el cita sub 5 también lo más seguro es que tenga que desaparecer lo que hace nuestro algoritmo cuando haga esta aproximación es precisamente llevar esos parámetros prácticamente a 0 si no a 0 prácticamente a 0 aquí lo he puesto a 0 para que al quitarlos podamos comparar lo que nos queda con la ecuación de la circunferencia ¿de acuerdo? y como veis se parece bastante aquí tenemos x e y pero no he puesto x e y porque normalmente como lo vemos en el colegio como digo pero aquí tenemos x sub 1 y x sub 2 da igual simplemente x sería igual a x sub 1 y y sería igual a x sub 2 ¿de acuerdo? entonces ahí tenemos los términos elevados al cuadrado y luego tenemos un término independiente cita sub 0 ¿de acuerdo? que se podría equiparar con c si c lo pasamos para allá e igualamos todo esto igual a 0 ¿de acuerdo? entonces como digo esto de aquí se parece muchísimo esto de aquí y en realidad lo que va a hacer es dibujar una línea ¿vale? en forma de circunferencia que sí que aproximaría bastante bien los datos en estos casos por ejemplo una regresión lineal no nos serviría absolutamente para nada porque da igual como tracemos la línea la cantidad de errores que se producen van a ser siempre muy grandes y además unas veces nos saldrá una línea para un lado otras veces para otro dependiendo de los datos que utilicemos pero básicamente los errores que nos va a dar son excesivamente grandes y nunca vamos a poder aproximar esto es un ejemplo claro de que cuando nosotros tenemos un algoritmo y estamos intentando que aprenda y vemos que el error a pesar de cambiar cosas y demás sigue siendo muy grande y no se reduce o sea decir que tiene un alto vías y no tiene o sea decir no es un tema de que cuando nosotros entrenamos tiene un bajo vamos reduciendo el error hasta tener un bajo vías y luego resulta que cuando probamos con ejemplos que no hemos visto hasta ese momento tenemos un error muy grande entonces lo que tendríamos es una alta varianza en este caso da igual da igual como lancemos nuestro algoritmo de reducción lineal siempre nos va a dar un gran error entonces en esos casos en los que no somos capaces de reducir las vías es lo que realmente nos tiene que llevar a pensar que quizás el algoritmo que estamos usando para esos datos en concreto es demasiado simple tendremos que utilizar un algoritmo un poco más complejo en este caso pues hemos tenido la suerte de que los datos pues forman prácticamente un círculo casi perfecto y de esa forma hemos podido trazar esta línea ¿de acuerdo? que se puede obtener a partir de aquí ¿de acuerdo? entonces como digo la reversión polinómica sí que nos puede llevar incluso a poder aproximar datos que en principio pueden parecer demasiado complejo que no solamente son curvas así suaves y demás sino que además si tenemos recintos que tienen como formas como digo así redondeadas y demás o puede ser incluso así ¿de acuerdo? o sea alguna forma un poco más amorfa pero en definitiva siempre podemos encontrar algún bueno pues digamos siempre bueno siempre entre comillas ¿vale? siempre podemos encontrar algún polinomio de ciertos grados a lo mejor tenemos que ir añadiendo más grados más grados más grados como he dicho antes hasta que encontremos una solución que se aproxime lo suficiente de todas formas tener en cuenta que puede ser que los datos también pues sus características tampoco los podemos aproximar por una ecuación polinómica entonces en ese caso como digo tendríamos que ir ya a soluciones más complejas en este caso o la reversión logística o incluso las redes neuronales ¿de acuerdo? ahora vamos a ver una comparativa en cuanto a la reversión lineal y la reversión polinómica pero en cuanto a sus fórmulas ¿de acuerdo? estas son las fórmulas que hemos visto hasta ahora estas son las fórmulas ampliadas de en este caso la reversión polinómica recordad siempre que si no lo veis del todo bien en los comentarios siempre dejo un enlace a las diapositivas al pdf con las diapositivas para que lo podáis ver tranquilamente en casa ¿de acuerdo? entonces aunque no se ve del todo bien hay unos términos que están en rojo ¿vale? esto de aquí esto de aquí este de aquí este de aquí y esto de aquí que sería lo diferente en cuanto a la reversión lineal ¿vale? por un lado aquí teníamos nuestra función ¿vale? de los datos que nosotros calculábamos ¿vale? nuestra salida aproximada a partir de nuestros datos de entrada y nuestros parámetros y como decía si nos queremos centrar solamente en una variable porque luego ampliarlo a más variables es igual lo único que aquí se llenaría de más fórmulas la pantalla pero que la mecánica es la misma bueno pues con una única entrada como es este caso de aquí la x ¿de acuerdo? pues tendríamos esta función ¿vale? en el caso de la reversión polinómica tenemos que añadir un término más como hemos dicho un parámetro más con la entrada en este caso la x elevado al cuadrado ¿de acuerdo? vamos a centrarnos solamente en ecuaciones en este caso de una entrada y con un polinomio de grado 2 porque luego como digo ampliarlo a más grados simplemente es ir añadiendo cosas a esta fórmula que hay aquí como veis tampoco va a ser muy complicado entonces como digo aquí añadimos esto en cuanto a nuestra función coste ¿de acuerdo? nuestra función coste no cambia absolutamente nada ¿por qué? porque en realidad nosotros en la función coste lo que tenemos que sustituir es lo que había aquí aquí y es lo que hacemos aquí es decir la fórmula es la misma lo único que este término de aquí en vez de ese es este de aquí pero por lo demás todo es igual no ha cambiado nada ¿de acuerdo? la actualización de parámetros tampoco cambia nada ¿vale? en principio sigue siendo al parámetro que sea hay que restarle la alfa por la derivada de esta función ¿de acuerdo? porque tenemos que minimizar esa función recordad tenemos que minimizar eso significa sacar derivadas en este caso derivadas parciales porque si tenemos más de un parámetro como es el caso tenemos que sacar las derivadas parciales de cada uno de los parámetros que tengamos en este caso tenemos el 2 solamente el 0 y el 1 pues tenemos que sacar la derivada parcial del 0 y del 1 que es lo que hemos hecho aquí como modo recordatorio y de esa forma pues lo sustituyamos aquí y ya está ¿de acuerdo? aquí exactamente lo mismo aquí no cambia nada lo único que hemos dicho es que en esta jota que hay aquí esta derivada ¿vale? pues en esta jota hay que sustituir esto por esto ¿vale? con lo que tenemos que sacar las derivadas parciales de cada uno de los términos aquí tenemos 3 ¿vale? cita sub 0 cita sub 1 y cita sub 2 ¿vale? pues eso es lo que tenemos que meter aquí y ver que es lo que cambia entonces a modo de recordatorio os diré la derivada parcial de esta con respecto de cada una de las citas era más o menos este término de aquí esto era común básicamente esto era común ¿vale? y lo que cambiaba era esta parte de aquí ¿vale? era la derivada de esto de aquí con respecto de cada una de las citas ¿vale? cuando teníamos esto lo sacaba aquí para que se vea más fácil cuando teníamos esto de aquí es esto de aquí ¿de acuerdo? cuando lo derivábamos con respecto de 0 pues el único término que me importaba era este porque aquí esta lo ve como una constante y entonces la derivada de una constante es 0 y la derivada de un en este caso de cita sub 0 sería 1 ¿de acuerdo? perdón sí de cita sub 0 sería 1 sí, sí, sí perdón entonces aquí este 1 se sustituiría aquí y como veis si aquí ponemos en 1 esto coincide perfectamente con lo que hemos visto en cuanto a regresión lineal ¿qué pasaba cuando teníamos derivadas con respecto a términos en el que sí aparece la x? bueno pues este de aquí lo ve como una constante la derivada de una constante sería 0 y la derivada de algo por x ¿vale? perdón de algo por cita sub 1 como estamos derivando con respecto de cita sub 1 pues entonces es ese algo que está multiplicando ¿vale? en este caso sería la x ¿vale? estos son simplemente propiedades de las derivadas aunque yo no me explico del todo bien pero creo que más o menos se entiende si habéis hecho alguna vez este tipo de derivadas en el bachillerato o en el instituto ¿de acuerdo? entonces simplemente como veis son cálculos sencillos esto se sustituye aquí y daría la fórmula que hemos visto en la regresión lineal ¿de acuerdo? aquí he hecho lo mismo solamente que aquí ¿vale? ya no tenemos esta fórmula de aquí sino que tenemos esta de aquí ¿de acuerdo? o sea he añadido este término de aquí aquí ¿vale? ¿qué es lo que cambia? bueno pues que ahora tenemos que hacer tres derivadas en la primera derivada en la primera derivada al añadir ese término nos da igual porque como estamos derivando con respecto de cita sub cero el término que importa es cita sub cero con lo que este autor los ve como constantes y se van con lo que la derivada sigue siendo uno ahí no hay ningún cambio cuando tenemos cita sub uno ¿vale? entonces lo mismo esto no importa y el nuevo término no importa porque lo que importa era el término en el que aparece cita sub uno como es cita sub uno multiplicado por x ¿vale? pues la derivada de cita sub uno por x con respecto de cita sub uno es la x ¿de acuerdo? porque como decía antes bueno pues se le quita el término porque este término aquí y aparece la sola x ¿cuál es la derivada con respecto la nueva derivada con respecto de cita sub dos que está aquí? bueno pues acordaros que la derivada en este caso este no aparece aquí en cita sub dos como si fuera constante se desaparece este también desaparece y aquí tenemos cita sub dos por x al cuadrado ¿vale? la derivada de algo elevado al cuadrado es dos veces ese algo entonces aquí lo tenemos ¿de acuerdo? o sea cita sub dos se va igual que se va aquí con cita sub uno se va y lo que nos queda es este dos pasado para adelante multiplicado por una x en realidad en muchos vídeos o en mucha documentación que veréis pues básicamente esto un poco lo obvian ¿por qué? porque al final multiplicar algo por un término como es el que está aquí bueno pues al final esto lo que va a hacer es que su parámetro asociado cita sub dos en vez de ser un número sería la mitad ¿de acuerdo? pero bueno que básicamente si lo que estamos haciendo son valores al cuadrado cuadráticos no hay mucha importancia cuando ya tenemos valores bueno pues que ya no son cuadrados sino que son cubos pues aquí lo que vamos a tener es imaginamos que fuese x elevado a tres pues sería tres x al cuadrado ¿vale? porque aquí esto en las derivadas es como si el término de arriba se le va restando uno entonces tres el tres pasa adelante tres x y en vez de un dos o sea en vez de un tres tendría un dos porque es tres menos uno dos ¿de acuerdo? entonces ahí ya sí que importaría un poquito más porque aquí ya tendríamos tres x al cuadrado y entonces esto de aquí habría que ponerlo aquí y en vez de tener como teníamos antes que cuando era cero nada más que era esta parte de aquí cuando teníamos otro que no fuese cero ¿vale? que fuese uno dos tres no sé qué como eran lineales lo que hacíamos era todo esto multiplicado por esa entrada x sub uno x sub dos x lo que sea en este caso pues cuando tenemos parámetros asociados a valores cuadráticos a términos cuadráticos pues tenemos los dos aquí por dos lo que sea ¿no? en vez de x pues dos x ¿vale? entonces si es tenemos una entrada que en este caso solamente la x pues sería dos x si fuesen varias entradas pues sería dos x sub uno dos x sub dos dos x sub tres y como digo si tenemos términos de mayor grado pues tendríamos que ir haciendo la derivada de esos términos que en definitiva en polinomios es muy sencillo como digo el número que está aquí se pasa adelante y el número de aquí se le resta uno por lo que al final es así como se va haciendo el de todos y bueno pues al final saldría lo que tenga que salir y se sustituye aquí y luego ya pues se sustituye aquí etcétera etcétera o sea que el algoritmo como veis no cambia en exceso ¿de acuerdo? un tema muy importante dentro de la regresión polinómica es el tema de la normalización de atributos si en la regresión lineal ya os dije que yo recomendaba siempre normalizar atributos cuando tenemos regresión polinómica la normalización de atributos se convierte en algo que es imprescindible o sea si no lo hacemos nos va a dar unos errores grandísimos ¿por qué? porque daros cuenta el ejemplo que os he puesto aquí yo os decía uno de los problemas que tienen las regresiones es que si los los valores que nosotros introducimos son muy dispares en cuanto a su magnitud unos de otros el problema es que las citas los parámetros ¿vale? le dan mucho más importancia a unos que a otros ¿de acuerdo? entonces eso desvirtuaba la ecuación y de esa forma luego pues nos da unos errores muy grandes ¿de acuerdo? porque al final lo que estás dando es peso mucho peso a ciertos parámetros y prácticamente ninguno a otros cuando en la realidad podría ser justo al contrario ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? imaginaros que tenemos una entrada x sub 1 que fuesen los metros cuadrados de algún terreno ¿no? o de alguna casa o de algún terreno o lo que fuera ¿vale? eso en realidad bueno pues está más o menos en una magnitud aunque yo he hecho un ejemplo con números redondos para que se entienda pero imaginaros que tenemos una casa o un terreno de 100 metros cuadrados 10 metros por 10 metros más o menos 100 metros cuadrados ¿vale? entonces más o menos bueno más o menos no o sea decir la magnitud en la cual hemos estado manejándonos es el de las centenas ¿vale? el nivel de alrededor de 100 ¿de acuerdo? entonces a lo mejor tenemos casos de 125 metros cuadrados las de 95 metros cuadrados de 85 metros cuadrados pero básicamente rondan ahí más o menos las centenas ¿de acuerdo? ¿qué ocurre cuando cogemos ese término esa entrada y la elevamos al cuadrado? cuando la elevamos al cuadrado entonces tenemos que coger esta magnitud que es el 100 las centenas y elevarlas al cuadrado y entonces nos vamos a los 10.000 ¿de acuerdo? a los 10.000 ¿vale? ¿por qué? porque básicamente si 100 es igual a 10 elevado a 2 pues 10 elevado a 2 elevado a 2 pues es como 10 elevado a 4 entonces por eso tenemos los 10.000 ¿de acuerdo? entonces ya cuando estamos tratando con términos en el que sus entradas están en este tienen estos valores alrededor de estos valores y lo estamos comparando con términos que tienen estos valores ya le estamos dando mucho más peso casi 100 veces más peso a esto que a esto entonces para que no haya problemas esto primero o sea una vez que calculemos estos datos tenemos que normalizarlos acordaros que yo he visto ya hemos visto vídeos de cómo se normaliza tanto en KNN ¿vale? como en la versión lineal en los vídeos anteriores hemos visto cómo se normalizan estos valores para que todos estén en unos rangos más o menos entre 0 y 1 o entre menos 1 y 1 o entre menos 0,5 y 0,5 dependiendo de cómo aplicábamos el tema pero que todos estén dentro de unos rangos más o menos para que se puedan comparar bien unos con otros para ya ser un poco más exagerado cuando tenemos términos elevados al cubo o a la cuarta pues veis lo que ocurre es decir de 100 pasamos a 10.000 de 10.000 pasamos a un millón y de un millón pasamos a 100 millones entonces imaginaros que tenemos una ecuación ¿vale? nuestra ecuación polinómica en la cual tenemos términos de x elevado al cubo pues estamos por un lado metiendo datos que tienen estas magnitudes y lo estamos comparando con datos que tienen estas magnitudes lo cual es absurdo porque esto es un millón de veces más grande que esto entonces eso desvirtúa muchísimo ¿vale? muchísimo en los cálculos entonces por eso digo que el uso de polinomios hace que las magnitudes de los atributos ¿vale? crezcan mucho y sean muy diferentes entre sí con lo que lo que tenemos que hacer es normalizar es imprescindible normalizar ¿de acuerdo? de momento en cuanto a ecuaciones polinómicas en cuanto a lo que es la regresión polinómica lo vamos a dejar aquí luego más adelante vamos a ver cuando veamos ya la regresión logística vamos a ver por qué en las redes neuronales se utiliza precisamente la regresión logística y no se utiliza la regresión polinómica ¿de acuerdo? tiene una serie de ventajas y ya más o menos podéis saber por dónde si habéis estupado atentos veis que tenemos ahí un problema con la explosión esta combinacional de términos y demás bueno pues por ahí van un poco los tiros y entonces lo que ocurre es que la regresión logística nos soluciona un poco ese tema dándonos unas ecuaciones que no son lineales pero al mismo tiempo si son bastante manejables y sus derivadas son sencillas y demás de forma que van a ser mucho más útiles para las redes neuronales que utilizar ecuaciones polinómicas aún así como veis utilizar ecuaciones polinómicas nos acerca mucho más a muchos más problemas me refiero ¿por qué? porque ahora ya no solamente podemos trazar líneas sino podemos trazar curvas circunferencias y demás con lo que nos va a permitir solucionar un montón de problemas más no es mucho más complejo como habéis visto hasta ahora entonces lo vamos a como digo a dejar aquí para ver luego más adelante retomar este tema cuando vayamos a ver ya las redes neuronales una vez visto la regresión logística me quedaba por ver un tema que es la ecuación normal ¿de acuerdo? este vídeo bueno me quedaba un pelín cortito para lo que son los mis estándares dentro del canal últimamente la verdad pero bueno como me quedaba un poco corto y esto tenía que encajar en algún sitio he decidido encajarlo aquí ¿qué es la ecuación normal? bueno la ecuación normal viene derivado de que si sabéis un poquito de matemáticas y sabéis un poco de matrices cálculos y demás pues podéis haber pensado oye si yo he escuchado en el instituto de bachillerato en mi universidad he estudiado matemáticas y me han dicho que realmente se pueden calcular los mínimos y los máximos y demás mediante una serie bueno pues de ecuaciones ¿no? o sea aplicando normalmente operaciones derivadas y tal no sé qué bueno pues se pueden calcular directamente los máximos los mínimos y demás de las funciones ¿por qué aquí no aplicamos esas técnicas? bueno se puede aplicar ¿vale? de hecho así es como se aplica pero tiene una serie de matices ¿de acuerdo? entonces esos matices son los que quiero comentar aquí sobre todo en la diapositiva posterior para que veáis que aunque está muy bien es decir que si esto funcionase así pues sería genial porque entonces no tenemos que complicarnos la vida como lo hemos complicado hasta ahora pero que también tiene muchas limitaciones y por eso no se utiliza tan a menudo se suele dar muchas veces cuando se habla de regresión y demás sobre todo de regresión lineal pues se suele comentar pero normalmente no se comenta de dónde viene esta fórmula ¿vale? y no se comenta cuáles son sus ventajas y sus desventajas ¿de acuerdo? entonces cuando nosotros como digo estamos calculando máximos y mínimos y demás podemos aplicar bueno pues lo que son cálculos analíticos de forma que en vez de hacer de forma iterativa esa serie de aproximaciones sucesivas poco a poco acercándonos al mínimo y demás directamente hagamos unos cálculos y nos dé ya directamente los parámetros en un solo paso por así decirlo es decir hacemos una serie de multiplicaciones de matrices y demás y directamente ya obtenemos los valores de los parámetros ¿vale? genial vamos a ver si eso se puede hacer o no bien si veis en algunos vídeos libros y demás vais a ver esto de aquí ¿vale? vais a ver esta esta operación sobre matrices en cuanto a las X y las Y ¿de acuerdo? para obtener los parámetros aunque parecen bastante complicados no lo es ¿vale? ya veréis que no es lo tanto sí que tengo que comentaros que he hecho una bueno pues para no si no fuera tan gorrosa la anotación y demás he hecho he abusado un poco de la anotación de forma que si habéis visto el vídeo anterior recordaréis que nosotros cogíamos las X ¿vale? la ampliábamos con una fila de unos ya expliqué en el vídeo anterior de por qué se hacía esto ¿de acuerdo? tiene que ver con el cita sub cero ¿de acuerdo? y de esa forma luego pues podríamos operar con esas X pues de una forma más más bueno más directa más sencilla ¿de acuerdo? aquí lo que vamos a suponer es que cada vez que yo pongo aquí X en realidad lo que estoy haciendo es ampliando como quien dice esa matriz X que vimos en el vídeo anterior con los unos y esta dosis una traspuesta ¿qué significa esto? significa que esta matriz X lo que va a tener es un ejemplo por cada fila ¿de acuerdo? no por cada columna sino por cada fila y que además está esa esa fila por así decirlo tiene delante unos unos o sea tiene números unos puesto delante una columna con unos tal y como vimos en el vídeo anterior ¿de acuerdo? o sea que esta matriz X se refiere al vídeo anterior lo que pasa es que podéis decir pero en el vídeo anterior a eso llamabas X traspuesta sí pero como digo para no complicar demasiado la nomenclatura poner eso lo he puesto aquí la T para no tener que poner todo el tiempo aquí ¿de acuerdo? entonces siempre que veáis aquí la X se refiere a eso a una matriz de datos de entrada en los que en cada fila serían los datos de un ejemplo y que tiene unos por delante para poder como digo simplificar los cálculos bien visto eso como digo se aplica esta fórmula y obtendríamos directamente la matriz de parámetros los datos de los parámetros ¿por qué? si alguien sabe un poco de matemáticas dice bueno pero ¿por qué no hacemos esto? o sea es decir si en realidad el problema que tenemos es que nosotros tenemos una X multiplicado por cita ya os digo que en el vídeo anterior puse aquí X traspuesta pero para no hacer eso como digo suponemos que ya está ¿vale? entonces si yo tengo esto que X por los parámetros es igual a Y ¿de acuerdo? que si sabéis un poco de como digo sistemas de ecuaciones lineales y todo esto sabéis que con Matlab con Octav y con ese tipo de programas con R algunas librerías de Python y más te permiten directamente resolver sistemas de ecuaciones ¿vale? mediante esta técnica ¿vale? de multiplicar las X o la matriz de las X por los parámetros igual a Y bueno pues te da directamente cuáles son los parámetros que dan que se ajustan a estos datos de entrada y salida ¿de acuerdo? entonces recordad que nosotros por las propiedades de las matrices decíamos bueno pues si una matriz la multiplicamos por su inversa ¿vale? nos da la matriz identidad con lo que si aquí nosotros delante de la X la multiplicamos por la inversa de esa matriz y aquí también la multiplicamos por la inversa de la matriz ¿vale? para que tanto en un lado como en otro multiplicamos por lo mismo de esa forma no estaríamos haciendo ninguna entre comillas burrada matemática ahora veremos por qué digo de burrada entonces lo multiplicamos por aquí delante y en principio esto sería igual a esto y bueno pues como aquí tenemos una matriz por su inversa sería igual a la matriz identidad con lo que se iría ¿vale? como si fuese uno entonces se iría y quedaría solamente esto entonces pues directamente yo cogería calcularía la inversa de X la multiplicaría por Y y ya tendría la solución y así es como además muchas veces lo habrán enseñado en el instituto en el bachillerato o incluso en la universidad ¿vale? simplemente tenemos que calcular la matriz inversa y calcular o sea mejor dicho multiplicarlo por la Y y de esa forma ya teníamos los parámetros directamente pero tenemos una pega aquí normalmente cuando lo habéis hecho así en el instituto y demás o la universidad ¿qué ocurre? que eso lo permite hacer porque la matriz X ¿vale? es cuadrada ¿vale? tenemos tantos números de filas como de columnas pero aquí no es así ¿vale? de hecho no va a ser así prácticamente nunca porque recordad que la matriz X tiene dimensiones M por N N es el número de ejemplos N es el número de atributos y nuevamente el número de ejemplos es muchísimo mayor que el atributo con lo que X no va a ser cuadrada sino va a ser una matriz que va a ser alargada por así decirlo rectangular además muy grande en algunos aspectos aquí la N puede ser mucho más grande que la N entonces las matrices que no son cuadradas no tienen inversa como no tienen inversa no podemos hacer esta burrada matemática en la cual estamos multiplicando la X por su inversa porque la inversa aquí no existe si existiera podríamos aplicar esto pero como no existe no podemos aplicarlo entonces se aplica lo que se hace se aplica un truco matemático para que sí que podamos trabajar con matrices cuadradas para que sí que sea cuadrada hacemos lo siguiente cogemos la ecuación que tenemos aquí lo traemos aquí ¿de acuerdo? y ahora vamos a coger y vamos a multiplicar en ambos lados ¿vale? cada uno de los términos por la transpuesta de X ¿vale? X transpuesta o sea, la X la transpuesta por X por Z ¿vale? por la matriz de parámetros igual a la transpuesta de X por Y ¿vale? y en principio ahí sí que vamos a hacerlo porque esta siempre va a tener transpuesta ¿de acuerdo? eso no hay ningún problema entonces esta matriz va a existir siempre ¿de acuerdo? pero hemos conseguido algo muy importante y es que esta parte de aquí quitado Z ¿vale? pues resulta que ya sí se convierte en una matriz cuadrada porque la transpuesta de una matriz por esa matriz es igual a una matriz cuadrada ¿por qué? porque si tenemos N por M y aquí tenemos M por M recordad que son ejemplos y N atributos pues entonces como va a coincidir estos dos de aquí ¿vale? entonces tenemos una nueva así que podemos multiplicarlo vamos a tener una nueva matriz en la que sus dimensiones son N por M ¿vale? de acuerdo recordad que hay que coger este de aquí y este de aquí entonces N por M entonces ahora ya sí que tenemos una matriz cuadrada pues ahora ya sí que podemos calcular su inversa ojo puede no existir ese es el primer problema que podemos encontrarnos que no existe la inversa de esta matriz si no existe la inversa de esta matriz entonces no podemos aplicar esto ¿de acuerdo? pero bueno vamos a suponer que sí que existe si existe las dimensiones de una matriz inversa son las mismas que la de su matriz es decir N por M es decir la inversa no cambia las dimensiones entonces seguimos teniendo N por M que es lo que hemos hecho aquí ¿de acuerdo? entonces para no alargar mucho más el tema simplemente lo que he hecho ha sido ha estado aquí lo he multiplicado por la inversa de esto ¿vale? lo he puesto delante ¿vale? entonces tenemos esto tenemos inversa se iría ¿vale? por eso se quedaría solamente cita que es lo que hemos puesto aquí ¿de acuerdo? y luego tendríamos la inversa de esto multiplicado por esto de aquí ¿qué es lo que hemos hecho aquí? la inversa de esto ¿vale? la inversa de esto multiplicado por lo que había ya aquí ¿vale? ¿qué luego ocurre? que vamos a ver si ahora esto se puede multiplicar y se puede hacer pues en principio sí ¿por qué? porque esta matriz de aquí tiene N por M ¿de acuerdo? esta de aquí sería N por M porque es la matriz que tenemos aquí como coinciden estas dimensiones la podemos multiplicar y el resultado sería la matriz de N por M ¿de acuerdo? y esa matriz de N por M la podemos multiplicar por la matriz I porque las dimensiones de la matriz I son de M por 1 ¿de acuerdo? entonces tenemos N por M por M por 1 como la M y M coinciden pues entonces obtenemos una nueva matriz que serían de dimensiones N por 1 y de hecho la matriz de parámetros cita es de N por 1 con lo que en un momento dado parece que todo cuadra entonces esto de aquí es lo que he trasladado aquí y como veis para calcular la matriz de los parámetros directamente solo tenemos que hacer pues calcular la transpuesta de X multiplicarla por la X calcular su inversa la inversa de esa multiplicación ¿vale? luego multiplicarlo por la transpuesta de X y luego por la Y ¿de acuerdo? entonces de esa forma directamente nos daría en un solo paso como quien dice los datos de esta de bueno de los parámetros ¿de acuerdo? y lo tenemos que hacer todo lo que hemos visto hasta ahora ¿cuál es el problema? bueno pues lo vamos a ver en la siguiente diapositiva bueno pues si a priori parece que hay que hacer mucho menos cálculos y que prácticamente una línea de código casi que podríamos calcular directamente los parámetros ¿por qué nos complicamos tanto la vida? ¿por qué los investigadores de inteligencia artificial se han complicado tanto la vida en vez de hacer lo que decían por así decirlo los matemáticos? bueno pues es que una cosa es que matemáticamente esté bien formulado y otra cosa es el tiempo que requiere implementar eso cuando tú lo llevas a un ordenador ¿por qué? porque a pesar de que tiene una serie de ventajas bastante grandes ¿no? por ejemplo no es necesario andar con parámetros de aprendizaje como alfa o tasas de aprendizaje como alfa tampoco es necesario normalizar los datos ni nada de eso y como digo una línea de código directamente lo tendríamos implementado tiene una serie de grandes desventajas primero es que esto solo sirve con regresiones lineales ¿vale? es decir cuando vosotros formuláis el problema tal y como hemos hecho antes de x por parámetros igual a y básicamente lo que estáis haciendo es un sistema de ecuación lineal ¿de acuerdo? que es lo que hemos hecho en el colegio en el instituto en la universidad en el machilato en todos lados ¿no? es decir a eso era la forma de resolver mediante matrices las bueno pues un sistema de ecuaciones lineales por eso digo que solamente se puede hacer con regresiones lineales si tenemos ya regresiones polinómicas o sea si ya tenemos curvas y demás nos tenemos que olvidar porque de esa forma ya no se puede aplicar o sea que eso es una forma que sería como que dice una alternativa a la regresión lineal pero siempre y cuando como digo bueno pues no se puede calcular la inversa no tengamos demasiados parámetros ni tengamos demasiados ejemplos ¿vale? es decir es muy lento ¿vale? es muy lento si tenemos muchos ejemplos y si tenemos muchos atributos ¿vale? ¿por qué? porque invertir matrices es muy costoso computacionalmente calcular una matriz aunque hay una serie de pues de técnicas la regla de Kramer o sea hay una serie de técnicas pues al final cuando tenemos muchísimos ejemplos y tenemos muchísimos atributos pues aquellos hacen grandísimo hemos dicho que la matriz resultado es de tipo n por n pero recordad que estamos multiplicando una matriz de n por m que muchas veces imaginar que tenemos 10.000 ejemplos ¿vale? y 100 atributos pues una matriz de 100 por 10.000 multiplicado por otra matriz de 10.000 por 100 aunque nos da como resultado una matriz de 100 por 100 pero en definitiva estamos calculando un montón de operaciones ahí ¿de acuerdo? entonces como digo luego invertir eso cuesta muchísimo ¿de acuerdo? entonces lo que tenemos que hacer es que si tenemos pocos parámetros ¿vale? no tenemos demasiados perdón si tenemos pocos atributos por así decirlo si tenemos pocos atributos si tampoco tenemos una barbaridad de ejemplos ¿de acuerdo? que estamos eso tenemos que ir probándolo pero bueno según nuestro sistema nuestra capacidad de cómputo y demás bueno pues si no tenemos demasiados ejemplos normalmente para los ejercicios estos rápidos en los que nosotros tenemos manejando unos poquitos ejemplos y unos pocos atributos bueno pues los podemos utilizar utilizamos nuestras librerías matemáticas para hacer estos cálculos y como digo lo único impedimento que nos podemos encontrar es que no exista la matriz inversa si no existe la matriz inversa yo lo que os recomiendo es que utilicéis las funciones de pseudoinversa ¿vale? siempre vuestro vuestro sistema vamos nuestra librería de cálculos matemáticos casi siempre ¿vale? todas las librerías que son un poquito serias van a tener aparte del cálculo de la inversa el cálculo de la pseudoinversa entonces utilizáis la pseudoinversa y ya podéis saltar esos collos ¿para qué puede servir todo esto? pues puede servir cuando estáis empezando a implementar un sistema ¿vale? hacéis lo bueno pues el código de la regresión lineal y en un momento dado no sabéis si está bien si está mal bueno pues cogéis unos poquitos ejemplos unos pocos atributos ¿vale? si tenéis un sistema un problema en el cual no tenéis muchos atributos entonces cogéis esos atributos cogéis unos pocos ejemplos y hacéis lo que acabamos de ver eso tiene que dar lo mismo que en un momento dado tengáis en vuestro código de regresión lineal si no da lo mismo es que algo en vuestro código puede estar mal entonces a la hora de depurar vuestro sistema bueno vuestro problema vuestra implementación vuestro código podría serviros y como digo si en un momento dado hacéis esto y os da un resultado y en un tiempo razonable pues entonces no hace falta implementar la regresión lineal porque directamente con lo que hemos visto se puede calcular ahora si tarda ya mucho tenéis muchos ejemplos muchos atributos o vuestro problema no se puede solucionar mediante una regresión lineal entonces tendríamos que recurrir a otros sistemas en este caso la regresión polinómica que acabamos de ver o la regresión logística que veremos en el vídeo o a partir de los vídeos que viene ¿de acuerdo? y o directamente nos podemos ir a las raíces normales ¿de acuerdo? entonces dependiendo de lo que en un momento dado sean los datos de vuestro problema tendríamos que utilizar una cosa u otra ¿de acuerdo? pues hasta aquí de momento vamos a dejar la regresión polinómica como he dicho hemos visto también la parte de la ecuación normal que también es una parte creo que interesante y bueno tampoco es mucho entonces lo he encajado aquí a partir del vídeo que viene vamos a ver ya la regresión logística ¿qué diferencia hay entre las regresiones que hemos visto ahora y la logística? pues que en realidad lo que hemos visto hasta ahora sí que son regresiones como tal linea polinómica o lo que sea son regresiones la regresión logística en realidad es un algoritmo de clasificación es decir si queremos utilizar lo que hemos visto hasta ahora pero en vez de para hacer regresión hacer clasificación pues tenemos que utilizar otro tipo de funciones que en este caso es la regresión logística ¿de acuerdo? ya veremos que tiene que ver con las funciones gaussianas y demás entonces bueno ya lo veremos ¿de acuerdo? eso es la base como digo luego de las redes neuronales con lo que al final veréis que todo más o menos va encadenado y una vez que se va entendiendo poco a poco en qué consiste este tipo de reacciones cuando lleguemos a las redes neuronales va a ser todo mucho más sencillo ¿de acuerdo? en la medida que podáis participáis y colaboráis aunque sea dejando algún comentario ¿de acuerdo? si os ha gustado el vídeo dale a me gusta que siempre ayuda siempre anima recordad suscribiros al canal porque a mí me ayuda y además de esa forma os informa de cuando publico algún nuevo vídeo y si tenéis cualquier comentario cualquier duda si me he equivocado o lo que sea lo dejáis en los comentarios para que de esa forma cuando haga la revisión de los vídeos que ya más o menos voy planificando ese tema quiero ampliarlo también con ejemplos quiero ampliarlo con código entonces voy a hacer una revisión de todos los vídeos que he publicado hasta ahora pues de esa forma me vais a ayudar si tengo algún error en alguno de ellos ¿de acuerdo? y poco más como siempre os digo hasta pronto y poco más